¿La reina Isabel era reptiliana? Tres rumores extraños sobre la monarca. La reina siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, teorías e incluso hasta asesinatos. Recientemente se dio a conocer sobre la lamentable muerte de la reina Isabel II. La monarca falleció a los 96 años de edad luego de unas semanas con complicaciones médicas. La reina siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, teorías e incluso hasta asesinatos. En esta nota te contaremos tres rumores extraños sobre la monarca, que se difundieron ampliamente con el paso de los años. ¿La reina Isabel II era reptiliana? Aunque suena muy loco, este es el rumor más popular y difundido entre los fanáticos de las teorías de conspiración. Según dicen algunos, la hija de Jorge VI y esposa de Felipe de Edimburgo perteneció a una extraña raza alienígena, que controla a la especie humana desde hace más de 300.000 años. ¿Qué pruebas hay? Su longevidad fue la prueba número uno y también una extraña deformación en su ojo que podría ser causada, por su origen reptil. Algo que también causó mucha polémica con esta teoría fue cuando la princesa Diana, supuestamente reveló a su confidente Christine Fitzgerald que, los integrantes de la familia Windsor eran unos auténticos lagartos. Obviamente, esta prueba jamás ha podido ser comprobada. ¿La corona fue la culpable de la muerte de Lady Di? Después de la muerte de la princesa Diana en un accidente en París, muchas personas acusaron a la monarquía británica como posible responsable del evento. ¿Por qué se creía esto? Las razones que sustentaban esta idea eran muchas. La corona había sufrido una caída en su popularidad tras la separación de Diana y el príncipe Carlos. La relación de Lady Di con Dodi al-Feye abría la puerta a que los herederos al trono William y Harry quedaran hermanados con descendientes musulmanes. Y algunas personas tenían miedo a lo que la princesa del pueblo pudiera decir sobre los royals, una vez que su relación con los Windsor terminara definitivamente. Otros más señalaron directamente a la reina Isabel II por su conocido odio por Diana. De hecho, muchos aseguran que el polémico divorcio de Diana ocurrió por orden de Isabel. Sin embargo, las pruebas aseguran que el nivel de alcohol encontrado en el conductor, las malas condiciones del camino recorrido y un centenar de paparazzis fueron los causantes del terrible accidente. ¿La reina era nazi? El rumor que más dañó la popularidad de la reina fue su aparente simpatía por el régimen encabezado por Adolf Hitler. Esto surgió luego de que la gente se percatara sobre la neutralidad que mostraron los Windsor durante la Segunda Guerra Mundial. El rumor se avivó en 2015 después de que el periódico The Sun publicó una fotografía en donde se ve a una joven Isabel II haciendo el saludo nazi en compañía de su madre, hermana y tío. La imagen, obtenida de una vieja grabación familiar, fue sumamente criticada y afectó la estabilidad de la corona. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.